Oiga muchachos, vea pues lo que les tengo, les va a pegar, esto es lo que se viene, pero sirvas en un trago, lo van a necesitar, a quien se la dedicarían, dice así Otra vez, otra vez vuelvo y caigo contigo, otra vez ese mismo jueguito, donde siempre me toca perder Esta vez, no me duele, me ha dado lo mismo, se ha acabado ese tonto capricho, que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido, si quieres jugar, también juego contigo Pero si de amor tienes ganas, te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico, te ofrezco pasión, pero sin compromisos Será una aventura, un amor por raticos, porque yo en tu juego, no vuelvo a caer Y después del ratico, te vas por tu lado, y yo por el mío Si alguien te pregunta, tú nunca me has visto, ahora esta historia se cuenta al revés Ahora ya estoy decidido, si quieres jugar, también juego contigo Pero si de amor tienes ganas, te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico, te ofrezco pasión, pero sin compromisos Será una aventura, un amor por raticos, porque yo en tu juego, no vuelvo a caer Y después del ratico, te vas por tu lado, y yo por el mío Si alguien te pregunta, tú nunca me has visto, ahora esta historia se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies ¡Ahí quedó!